Hola, muy buenos días, buenos días, aquí ahorita son las siete cincuenta y cuatro de la mañana, aquí conmigo, y este buenas tardes y buenas noches, dependiendo las personas a la hora que vayan a ver este este video o escuchar este audio de la lectura de la Biblia, este terminamos antier el libro de crónicas y hoy vamos a empezar el libro de Esdras, Esdras son relatos también son este continuidad de las de las crónicas, ¿No? De lo que pasó en el Antiguo Testamento, entonces muy bien, como tengo muy corto el tiempo, les mando un cordial saludo a todas las personas que que vayan a estar en el chat, que estén en el chat, que que saluden, que comenten, muchas gracias a todos, Dios los bendiga, les pido que comenten con caridad, con caridad cristiana, y este y pues por por cuestiones de mi trabajo, pues este no puedo estar en vivo, pero les dejo esta grabación aquí, y pues espero que que la apoyen también, que le dejen su like, y este lo compartan si gustan en sus redes sociales, y si les gusta el contenido, y este si si les gusta el contenido, pues suscríbanse, gracias, ay, si escuchan, hay un chorro de perros, es que ahorita están a todo lo que dan, perdón, muy bien, entonces vamos a empezar con la lectura del día de hoy, vamos a empezar con el capítulo uno de Esdras, dice así, dice, reconstrucción del templo, los desterrados regresan de Babilonia, recuerdan que que nos quedamos, que que miramos que la deportación de, la deportación, entonces en el libro de las crónicas, muy bien, entonces dice aquí, capítulo uno, el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra del señor, por boca de Jeremías, el señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, que proclamó por todo su imperio, de viva voz y por escrito, el siguiente dicto, así dice Ciro, rey de Persia, el señor Dios de los cielos, me ha entregado todos los reinos de la tierra, el mismo me ha encomendado construir en su honor un templo en Jerusalén, que está en Judá, el que de ustedes pertenezca a ese pueblo, que su Dios esté con él, y suba a Jerusalén en Judá, para construir el templo del señor, el Dios de Israel, que es el Dios que está en Jerusalén, y el resto, vivan donde vivan, recibirán la ayuda de los del lugar, dice, que les proporcionarán plata, oro, bienes y ganado, además de otras ofrendas voluntarias para el templo de Dios que está en Jerusalén. Los cabezas de familia de Judá y Benjamín, junto con los sacerdotes y levitas, y todos aquellos a los que Dios había despertado el espíritu para que subieran edificar la casa del señor que está en Jerusalén, se pusieron en marcha. Todos los que les rodeaban, les ayudaron poniendo en sus manos objetos de oro, plata, bienes, ganado, y valiosos regalos, además de otras ofrendas voluntarias. El rey Ciro sacó todos los objetos pertenecientes al templo del señor que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y había colocado en la casa de su Dios. Ciro, rey de Persia, los retiró por medio de Mitridates, el tesorero, y los entregó uno por uno a Césbazar, el príncipe de Judá. Su inventario es el siguiente, treinta jarras de oro, mil jarras de plata, veintinueve cuchillos, treinta copas de oro, cuatrocientas diez copas auxiliares de plata, y otros mil objetos. El número total de objetos de oro y plata era de cinco mil cuatro cientos. Todos ellos se los llevó Césbazar con los que regresaron del destierro de Babilonia a Jerusalén. Relación de los que regresaron. Capítulo dos. Estos son los hijos perdón, estos son los hijos de la provincia que regresaron del destierro de Babilonia al que habían sido deportados por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Regresaron a Jerusalén a Judá y a Judá, cada uno a su ciudad. Volvieron con Sorobabel. Volvieron con Sorobabel. Josué, Neemías, Seraías, Relahías, Mardoqueo, Bilsán, Nispar, Bigbay, Rehum, Bana, y relación de los hombres del pueblo de Israel. Hijos de Paros, dos mil ciento setenta y dos. Hijos de Fasefatías, trescientos setenta y dos. Hijos de Araj, setecientos setenta y cinco. Hijos de Pajaj, Moab, que son hijos de Josué y Joab, dos mil ochocientos doce. Hijos de Lam, mil doscientos cincuenta y cuatro. Hijos de Sakai, setecientos sesenta. Hijos de Benui, seiscientos cuarenta y dos. Hijos de Bebay, seiscientos veintitrés. Hijos de Asgad, mil doscientos veintidós. Hijos de Adonicam, seiscientos sesenta y seis. Hijos de Bigbay, dos mil cincuenta y seis. Hijos de Adin, cuatrocientos cincuenta y cuatro. Hijos de Yora, ciento doce. Hijos de Hazum, doscientos veintitrés. Hijos de Gibar, noventa y cinco. Hijos de Belén, ciento veintitrés. Hombres de Nefotá, cincuenta y seis. Hombres de Anatot, ciento veintiocho. Hijos de Asmabet, cuarenta y dos. Hijos de Kiriá, Yarim, Kefirá y Berot, setecientos cuarenta y tres. Hijos de Rama y Gevá, seiscientos veintiuno. Hombres de Mikmás, veintitrés. Hombres de Betel y Hai, doscientos veintitrés. Hijos de Nebó, cincuenta y dos. Hijos de Macbiz, ciento cincuenta y seis. Hijos de otro Elam, mil doscientos cincuenta y cuatro. Hijos de Harim, trescientos veinte. Hijos de Lot, Hadid y Ono, setecientos veinticinco. Hijos de Jerico, de Jerico, trescientos cuarenta y cinco. Hijos de Sena, tres mil seiscientos treinta. Sacerdotes, sacerdotes, o sea, son aparte. Sacerdotes, hijos de Yedadías, que son de la casa de Josué, novecientos setenta y tres. Hijos de Imer, mil cincuenta y dos. Hijos de Pajur, Pajur, mil doscientos cuarenta y siete. Hijos de Harim, mil diecisiete. Levitas, hijos de Josué y Cadmiel, que son hijos de Odías, setenta y cuatro, cantores. Hijos de Asaf, ciento veintiocho, que son porteros. No, perdón, Levitas, cantores, porteros. Porteros son hijos de Salúm, hijos de Aten, hijos de Talmón, hijos de Acúb, hijos de Hatita, hijos de Zobay, en total ciento treinta y nueve. Los netineos son hijos de Sija, hijos de Jafuzá, hijos de Tabuat, hijos de Queroz, hijos de Sía, hijos de Padón, hijos de Lebana, hijos de Jagaba, hijos de Acúb, hijos de Hagab, hijos de Salmai, hijos de Hanán, hijos de Gilded, hijos de Gajar, hijos de Reaías, hijos de Resín, hijos de Necodá, hijos de Gazam, hijos de Usa, hijos de Paseaj, hijos de Besay, hijos de Azna, hijos de Meunim, hijos de Nefusim, hijos de Bagbú, hijos de Jacufá, hijos de Jarjur, hijos de Baslut, hijos de Mejida, hijos de Jarza, hijos de Barcos, hijos de Cisara, hijos de Tamaj, hijos de Neciaj, hijos de Hatifa, los hijos de los Siervos de Salomón, hijos de Sotay, hijos de Soferet, hijos de Perudá, hijos de Yalá, hijos de Darkón, hijos de Gilded, hijos de Cefatías, hijos de Hatil, hijos de Pokeret, Hasebaim, hijos de Ami. El número total de Netineos y de hijos de los Siervos de Salomón es de 392. Y estos son los que subieron desde Telmelaj, Teljarza, Querú, Adán, e Imer, que no pudieron dar razón de su familia y su estirpe, sino tan solo de pertenecer a Israel. Voy a hacer un comentario aquí. Porque ¿cuántos años que fueron deportados? 70 años, ¿verdad? Fueron la deportación. Por eso es que la mayoría de esa generación no regresó. Por eso es que se perdieron, dice, dice, voy a leer aquí el 59, dice, y estos son los que subieron, dice, desde Telmelaj, Teljarza, Querú, Adán, e Imer, dice, que no pudieron dar razón de su familia y su estirpe. Una, porque pues muchos los deportaron, o sea, perdón, los separaron como familias, a muchos los mataron. Entonces, y no pudieron dar razón de su descendencia, es lo que está diciendo, y de su estirpe, dice, sino tan solo de pertenecer a Israel. Fíjense de Barcilay, que había tomado como esposa a una de las hijas de Barcilay, el de Galat, y se le llamó con el nombre de éste. Estos son los que buscaron los registros de su genealogía, pero no los encontraron. Por eso fueron apartados del sacerdocio, fíjense, y el gobernador les dijo que no comieran de lo santísimo hasta que surgiera un sacerdote para los Urim y los Tumim. ¿Para qué era esto? Para consultar a Dios. Para poder saber si esas personas eran realmente, venían de los levitas. ¿Se fijan cómo se perdió la geneal, se perdió, pues sí, se perdió la genealogía ahí porque ya no, ya no sabían quiénes sí, quiénes no eran, pertenecían a cada tribu. De toda la asamblea, bueno, ya perdón por el comentario, pero sí, o sea, me llama mucho la atención ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo es que se perdieron, se perdieron este tribus? O sí, pues sus genealogías por, por desobediencia, por no obedecer a Dios, ¿no? Porque pensamos que las cosas no pueden, no, pensamos que en realidad mucha gente piensa que Dios no existe, piensa que Dios no hace las cosas o que, o que las deja pasar y no, no, si no perdonó a su pueblo. Toda la asamblea la constituían cuarenta y dos mil trescientos, además de sus siervos y esclavas, que eran siete mil trescientos treinta y siete, así como sus cantores y cantoras, que eran doscientos, tenían setecientos treinta y seis caballos, doscientos cuarenta y cinco mulos, cuatrocientos treinta y cinco camellos y seis mil setecientos veinte borricos. Perdón. Llegada a Jerusalén de los desterrados. Algunos de los cabezas, perdón, perdónenme. Algunos de los cabezas de familia al llegar al templo del Señor que está en Jerusalén hicieron ofrendas voluntarias al templo de Dios para levantarlo sobre sus cimientos. Entregaron, según sus posibilidades, al tesoro de la obra sesenta y una, sesenta y una mil dragmas de oro, cinco mil minas de plata y cien túnicas de sacerdotes. Los sacerdotes y los levitas, así como algunos del pueblo, se establecieron allí, los cantores, porteros y netineos en sus respectivas ciudades, y todo Israel, cada uno en su ciudad. Capítulo tres. Llegó el mes séptimo y los hijos de Israel ya estaban en sus ciudades. Entonces, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén y Josué, hijo de de Yosadac, con sus hermanos, los sacerdotes, y con Zorobabel, hijo de Sealtiel, y sus hermanos se pusieron a construir el altar de día del Dios de Israel para ofrecer sobre el holocaustos, tal como está escrito en la ley de Moisés, el hombre de Dios. Quiero que no olviden, hermano, les voy a hacer un comentario. No olviden este nombre aquí que dice Zorobabel, ¿no? En varios libros más adelante, se los voy a, se los voy a, les voy a mencionar a este Zorobabel que está, que menciona aquí, ¿no? Dice, y Zorobabel, hijo de Sealtiel y sus hermanos. Dice que se pusieron a construir el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre el holocaustos, tal como está escrito en la ley de Moisés, el hombre de Dios, ¿ok? No se olviden de ese Zorobabel, que es hijo de Sealtiel y de sus hermanos. Ahorita no se los voy a mencionar, pero más adelante, en varios libros adelante, se los voy a mencionar. Muy bien, dice, aún temerosos, dice, de la gente del país, dispusieron el altar en su lugar y ofrecieron sobre él holocaustos al señor, holocaustos de la mañana y de la tarde. Celebraron la fiesta de los tabernáculos como está escrito con el número requerido de holocaustos diarios, según lo establecido para cada día, además del holocausto perpetuo, de los previstos en los novilunios y en las solemnidades consagradas al señor, y de todos los que se ofrecían voluntariamente al señor. Comenzaron a ofrecer holocaustos al señor el día primero del mes séptimo, aunque todavía no se había construido los cimientos del santuario del señor. Comienzan las obras en el templo. Dieron plata a los canteros y obreros, así como comida, bebida y aceite de los de Sidón y Tiró, para que trajeran madera de cedro desde el Líbano por mar hasta Job, haciendo uso de la autorización que les había concedido Ciro, rey de Persia. El año segundo de su llegada al templo de Dios de Jerusalén, en el mes segundo, Sorobabel, hijo de Sealtiel, Josué, hijo de Yosadac, y el resto de sus hermanos, sacerdotes y levitas, junto con todos los que habían vengado de la cautividad de Jerusalén, comenzaron a trabajar y asignaron a los levitas mayores de 20 años la dirección de la obra del templo del señor. Josué, con sus hijos y sus hermanos, Canmiel y sus hijos, hijos de Judá, todos juntos, se ofrecieron a dirigir a los trabajadores de la obra del templo del señor, así como los hijos de Genadad, con sus hijos y sus hermanos levitas. Cuando los albañiles construyeron los cimientos del santuario del señor, los sacerdotes, revestidos y con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con sus címbalos, se alzaron para alabar al señor como lo había dispuesto David, rey de Israel. Cantaron alabando y dando gracias al señor. Porque es bueno, porque es eterna su misericordia sobre Israel. Todo el pueblo profería gritos de alabanza al señor, con motivos de la construcción de los cimientos del templo del señor. Entonces, cuando se pusieron los cimientos de este templo delante de sus ojos, muchos de los sacerdotes, levitas y cabezas de familia, ancianos, que habían visto del primer templo, empezaron a llorar con grandes gemidos mientras otros gritaban de alegría. De modo que la gente no distinguía las voces de alegría de las del llanto, pues el pueblo entonaba himnos de alabanza y el estrépito se escuchaba desde muy lejos. Tensiones sobre la construcción del templo, capítulo 4. Cuando los enemigos de Judá y Benjamín se enteraron de que los hijos del destierro edificaban un santuario al señor, dios de Israel, se dirigieron a Zorobabel y a los cabezas de familia diciéndoles, déjennos que lo construyamos juntos, pues como ustedes, también nosotros buscamos a su dios y le ofrecemos sacrificios desde la época de Azaradón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Zorobabel, Josué y el resto de los cabezas de familia de Israel les respondieron, la edificación del templo de nuestro dios no es tarea suya y nuestra, sino que lo edificaremos al señor dios de Israel nosotros solos, como nos mandó el rey Ciro de Persia. Y sucedió que la gente del país desanimaba al pueblo de Judá y los disuadían de construir. Siempre hay gente metiche, ¿no? Bueno, ese es un comentario mío. Siempre hay gente que, que mira que alguien está haciendo algo bueno y siempre hay alguien que se mete para hacer, para hacer caer a la gente, ¿no? Pero bueno. Continúo. Además, durante todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia, sobornaron a consejeros para hacerles fracasar en sus proyectos. Al principio del reinado de Jerjes, escribieron una acusación contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Y en tiempos de Artarjerjes, Bislam, Mitridates, Abel y el resto de sus consejeros, escribieron a Artarjerjes, rey de Persia. La carta estaba escrita con carácteres arameos y en lengua aramea. La carta está informando a Artarjerjes de las obras emprendidas. O que aquí le van a informar a este rey, le van a informar los, las personas estas que estaban allí, que querían disuadir a, a este, a Sor Babel y a José y al resto de las personas que estaban construyendo. O sea, los otros que llegaron ahí, que, que, que llegaron de Metiches, queriendo ayudar, bueno, entre comillas, queriendo ayudar, eso se molestaron porque no los dejaron que ayudaran a construir el templo. Ok. Entonces, por eso, esos son los que están mandando la carta a esos rey. Usted dice aquí, el prefecto Rehum y el escribas Simsay escribieron a Artarjerjes una carta sobre Jerusalén en los siguientes términos. El prefecto Rehum le escriba, el escriba Sinram y el resto de sus consejeros, jueces y gobernantes, magistrados de Persia, Erec, Babilonia, Susa, que es el Am, y de las demás naciones que deportó el eminente y famoso Aznapar y las asentó en las ciudades de Samaria y en las demás regiones al otro lado del río, etcétera. Así dice aquí, ¿no? Etcétera. He aquí una copia de la carta que le enviaron. Al rey Artarjerjes, de sus siervos los hombres que están al otro lado del río, etcétera. O sea, como que ahí explican del lado del río y nosotros somos fulano, utano mangano, ¿no? Posiblemente eso sea lo que decía. Solamente dice aquí, etcétera. Dice, el rey ha de saber que los judíos que subieron desde ti hacia nosotros se han dirigido a Jerusalén, ciudad rebelde y perversa, y la están edificando, reforzando sus muros y afianzando, afianzando sus cimientos para que vean la gente, la gente que es mala, ¿no? En consecuencia, el rey ha de saber que si se edifica esta ciudad y se refuerzan sus muros, ya no pagarán tributos, impuestos ni aranceles, y al final será perjudicial para los mismos reyes. Nosotros, puesto que recibimos la sal del palacio y no nos conviene ver cómo se lesionan los intereses del rey, ajá, hemos decidido enviar al rey esta información para que se investigue en los libros de la historia de tus padres. Por lo que encuentres en estos libros de historia, sabrás que esa ciudad es una ciudad rebelde y dañina para los reyes y las provincias, y que en ella se ha fraguado insurrecciones desde la antigüedad. Por eso fue destruida esa ciudad. Nosotros hacemos saber al rey que, si se edifica esa ciudad y se refuerzan sus muros, ya no tendrás posesiones al otro lado del río. Entonces, Artarjerjes ordena detener las obras. ¿Por qué? Por la boca de esos cizañosos, de esos envidiosos, que siempre hay, ¿no? Donde quiera. Pero bueno, continúo. El rey envió su mensajero, su mensaje al prefecto Rejum y al escriba Simbay y al resto de sus consejeros que habitaban en Samaria y en las demás regiones al otro lado del río. Paz, etcétera. O sea, ya, o sea, son los saludos, ¿no? Es lo que se están obviando aquí. La carta que nos enviaste fue cuidadosamente leída en mi presencia, que atendiendo a mis órdenes se investigó y se comprobó que esa ciudad se viene sublevando contra los reyes desde la antigüedad y que en ellas se han fraguado rebeliones e insurrecciones. Pues hubo en Jerusalén unos reyes muy poderosos que dominaban toda la región que está al otro lado del río, a quienes pagaban tributo, impuestos y aranceles. Por lo tanto, ordenen a esos hombres que se detengan y que no edifiquen su ciudad mientras yo no lo autorice. Pongan interés, no sean negligentes en el cumplimiento de esta orden. No vaya a ser que se incremente el daño y perjudique a los reyes. En cuanto se leyó en un ejemplar de la carta del rey Artarjerges ante el prefecto Rejón, el escriba Zimbai y sus consejeros se dirigieron rápidamente hacia Jerusalén, en Judá, para detener las obras violentamente y por la fuerza. Entonces, separaron las obras del templo de Dios en Jerusalén y permanecieron interrumpidas hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Los judíos reemprenden la edificación capítulo cinco. Ahí no me acuerdo haber mencionado el cuatro, pero bueno, no sé si lo mencioné para estar diciendo cosas que no debo, pero bueno, capítulo cinco. Los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Hido, profetizaban a los judíos de Judá y Jerusalén en nombre del Dios de Israel que velaba sobre ellos. Se fijan, o sea, fíjense nada más aquí. Había personas malvadas, supuestamente, este, judíos también, o israelitas, pero Dios, pero Dios, este, vuelve a su pueblo nuevamente, o sea, nuevamente, Dios no abandona a sus hijos, nosotros somos los que lo abandonamos a él. O, o los israelitas son los que abandonaron a Dios, hablando del Antiguo Testamento, no, porque ahorita se sigue cumpliendo, pero bueno, entonces, y les sigue mandando, les sigue mandando profetas, miren, dice, los profetas Ageo y Zacarías, hijos de Hido, profetizaban a los judíos de Judá y Jerusalén en nombre del Dios de Israel que velaba sobre ellos, dice. Entonces, se alzaron Zorobabel, ok, escuchen otra vez, se alzaron Zorobabel, hijo de Zaltiel, y Josué, hijo de Yosadac, y comenzaron a edificar el templo de Dios que está en Jerusalén, y los profetas de Dios los ayudaban. En aquel tiempo, Tatenay, que era el gobernador del otro lado del río, Setar, Bosnay, y sus consejeros se dirigieron a ellos y les dijeron, ¿Quién los ha autorizado a construir este templo y a reforzar esta muralla? ¿Cómo se llaman los hombres responsables de esta edificación? Pero la mirada de su Dios protegía a los ancianos de Judá, de modo que no se les molestó mientras la información llegaba a Darío y se recibía su decisión al respecto. Carta a Darío sobre la reanudación de las obras. Copia de la carta que envió Tatenay, que era el gobernador del otro lado del río, Setar, Bosnay, y sus consejeros, los gobernantes del otro lado del río, al rey Darío. El mensaje que les enviaron decía así, al rey Darío, plenitud de paz. Informamos al rey que hemos ido a la provincia de Judá, al templo del gran Dios que está siendo edificado con piedras talladas y compostes de madera en sus paderes. La dirección de esas construcciones se está realizando con diligencia, de modo que las obras progresan rápidamente. Hemos interrogado a sus ancianos preguntándoles, ¿Quién les ha dado autorización para construir este templo y reforzar esos muros? También les pedimos que nos dijeran sus nombres para que pudiéramos escribir cómo se llaman los hombres que les dirigen. Pero nos respondieron con el siguiente mensaje, nosotros somos siervos del Dios de los cielos y de la tierra y estamos reconstruyendo su templo, edificando hace ya muchos años, edificado hace ya muchos años, aquel que un gran rey de Israel había construido y fortificado. Pero cuando nuestros padres provocaron la ira del Dios del cielo, los entregó en manos de Nabucodonosor, el caldeo, rey de Babilonia, que destruyó este templo y deportó a su pueblo a Babilonia. ¿Recuerdan de dónde es? ¿De dónde es este Abraham? ¿Recuerdan? Es de Ur, de los caldeos. O sea, era caldeo Abraham también. O sea, era de Babilonia. O sea, de aquellos lados de Ur. O sea, era caldeo pues, dice, que destruyó este templo y deportó a su pueblo a Babilonia. El año primero de Ciro, rey de Babilonia, el rey Ciro, promulgó un edicto para que se edificara este templo de Dios. Incluso los objetos de oro y plata del templo de Dios, que Nabucodonosor se había llevado del santuario de Jerusalén y los había transportado al santuario de Babilonia, el rey Ciro los sacó del santuario de Babilonia y se los entregó a un hombre llamado Césbazar, al que nombró gobernador, y le dijo, Toma estos objetos y vete a dejarlos en el santuario de Jerusalén y que el templo de Dios se edifique en su lugar. Entonces aquel Césbazar vino y puso sus cimientos del templo de Dios en Jerusalén. Desde entonces hasta ahora se está edificando y aún no se ha terminado. Por lo tanto, si parece bien al rey que se investigue en la casa del tesoro del rey en Babilonia, si fue dada por el rey Ciro esta autorización para que se edificara el templo de Dios en Jerusalén y se nos envíe la decisión del rey acerca de este asunto. Darío permite continuar las obras, capítulo 6. El rey Darío dio orden de que se investigara en la casa del tesoro donde estaban los documentos de Babilonia y en la fortaleza de Ecbatana, en la provincia de Media, se encontró un rollo donde estaba escrito lo siguiente. El año primero del rey Ciro, el rey Ciro dio una orden acerca del templo de Dios en Jerusalén, que se construya un templo donde se ofrezcan sacrificios y que se afiancen sus cimientos. Tendrá 70 codos de altura y 70 codos de anchura, con tres filas de piedra tallada y una de madera. Los gastos serán sufragados por la casa del rey. También los objetos de oro y de plata del templo de Dios que en Abucodonosor se había llevado del santuario de Jerusalén y transportado a Babilonia han de ser devueltos y trasladados al santuario de Jerusalén, al lugar que les corresponde en el templo de Dios. Por lo tanto, Tatenay, gobernador de la región que está al otro lado del río, Setar, Bosnay y sus consejeros, los que gobiernan al otro lado del río, apártense de ese lugar. Permitan que se haga ese templo de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos edifiquen ese templo de Dios en su lugar. Por mi parte, estas son mis instrucciones sobre lo que debe hacerse, lo que deben hacer con los ancianos de los judíos, que edifican ese templo de Dios, que de las arcas reales, en concreto, de los impuestos que se recaudan en la región del otro lado del río, se sufraguen con diligencia y sin interrupción en los gastos de estos hombres y que se les entreguen a diario sin falta para el holocausto del Dios del cielo, toros, carneros o corderos, trigo, sal, vino o aceite, todo cuanto requieran los sacerdotes de Jerusalén para que ofrezcan oblaciones del suave aroma al Dios del cielo y oren por la vida del rey y de sus hijos. Por mi parte, decreto que, si alguien modifica estas órdenes, se arranque un poste de su casa, se levante y sea clavado en él, y que su casa quede convertida en un montón de cascotes. Que el Dios que hace habitar allí su nombre, destruya a todo rey y todo pueblo que, menospreciando este decreto, levante su mano para destruir ese templo de Dios que hay en Jerusalén. Yo, Darío, he promulgado este decreto y es mi voluntad que se cumpla cuidadosamente. Eso les pasa a los metiches, a los intrigantes, a las personas de mala voluntad que siempre buscan hacer el mal a otros y sobre todo a los que están cerca de Dios y a los que están protegidos bajo la mano de Dios, bajo la misericordia de Dios, bajo el amparo de Dios. Así que, mucho cuidado, mucho cuidado porque Dios sigue haciendo exactamente lo mismo. Cada día, cada día Dios está mirando a los que les hacen daño a sus hijos. Se concluyó, continuó. Se concluye la construcción del templo. Entonces, Tatenay, el gobernador del otro lado del río, Setar Bosnay y sus consejeros se atuvieron con cuidado a lo que había mandado el rey Darío. No que no. Los ancianos de los judíos avanzaron en la construcción de acuerdo con la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Terminaron la construcción como lo habían mandado el Dios de Israel y lo habían decretado Ciro, Darío y Artarjejes, reyes de Persia. Concluyeron este templo de Dios el día tercero del mes de Adar, el año sexto del reinado del rey Darío. Dedicación del templo. Los hijos de Israel, sacerdotes, levitas e hijos de la cautividad celebraron la dedicación de este templo de Dios con alegría. Ofrecieron en la dedicación de este templo de Dios cien bueyes, doscientos carneros, cuatrocientos corderos y doce machos cabríos según el número de las tribus de Israel como sacrificio por el pecado de todo Israel. También dispusieron a los sacerdotes de acuerdo con sus turnos y a los levitas según sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén como está escrito en el libro de Moisés. Y celebraron la Pascua, dice. Los hijos del destierro celebraron la Pascua el día catorce del mes primero. Los sacerdotes y los levitas se purificaron. Una vez purificados todos ellos, sacrificaron la Pascua para todos los hijos del destierro para sus hermanos, los sacerdotes y para ellos. La comieron los hijos de Israel que habían regresado del destierro y todas las gentes del país que se habían apartado de la impureza para ir en busca del Señor, al Señor Dios de Israel. Celebraron con alegría la fiesta de los Asimos durante siete días, pues el Señor los llenó de gozo haciendo cambiar el corazón del rey de Asiria que les prestó apoyo en el trabajo del templo de Dios, el Dios de Israel. Misión de Esdras, instauración de la ley. Esdras sube de Babilonia a Jerusalén, capítulo siete. Después de esto, en el reinado de Artarjerges, el rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Asarías, hijo de Kilgías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ajitú, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Cerajías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Pincas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón. El primer sacerdote, el primer sacerdote. Este Esdras, que era un escriba experto en la ley de Moisés, aquel a quien le había sido entregada por el Señor desde Israel, subió desde Babilonia. O sea, este Esdras, este, era levita y venía desde Aarón, ¿ok? Entonces, por eso era la genealogía. Entonces, dice que aquel a quien le había sido entregada por el Señor, Dios Israel, subió desde Babilonia, dice. Como la mano del Señor estaba con él, el rey le dio todo lo que le había pedido. Le acompañaron a Jerusalén algunos israelitas, sacerdotes, levitas, cantores, porteros y netineos, el año séptimo del rey Artarjerges. Y llegó a Jerusalén el mes quinto de ese año, de ese año séptimo del mes. Comenzó su viaje desde Babilonia el día uno del mes primero y llegó a Jerusalén el día uno del mes quinto, pues la mano poderosa del Señor estaba con él, ya que Esdras tenía bien dispuesto su corazón para buscar la ley del Señor y hacer y enseñar en Israel sus decretos y sentencias. Se fijan que duraron, dice, llegó, dice, y llegó, dice, a Jerusalén el mes quinto, o sea que de ese año séptimo del mes. O sea que cuántos aventaron, es que cinco meses, ¿no? Caminando. Comenzó su viaje desde Babilonia el día uno, dice, el mes primero y llegó a Jerusalén el día uno del mes quinto, ¿sí? Pues cinco meses, del uno al treinta, pues o cinco, salió el día uno. Vamos a ponerle que llegó el día treinta, ¿no? Para que se completen los cinco meses. Muy bien. Entonces dice, poderes entregados por Artarjerges a Esdras. He aquí una copia, he aquí una copia de la carta que el rey Artarjerges dio al sacerdote Esdras. Él escriba que consignó sus mandatos. Recordemos que el rey Asirio era uno, ¿no? Era, fue uno y este Artarjerges es el que hizo respetar, hizo respetar, este, la carta que que había dejado Ciro, el rey anterior, este, que viene siendo padre, padre de este, padre o abuelo de este, casi yo creo. Muy bien, entonces, este, creo que padre de Artarjerges, porque hay, pues hay uno y dos, Artarjerges uno y Artarjerges dos, pero más adelante lo vamos a ver. Muy bien. Entonces, este, pero primero se vinieron los que construyeron el templo, y este, este, Esdras se vino después, ok, este ya venía, venía con los, él era escriba, aunque pertenecía a los levitas. Dice aquí una copia de la carta que el rey Artarjerges dio al sacerdote Esdras, ajá, él es, él escriba que consignó los mandatos del señor y sus decretos sobre Israel, ok, era un sacerdote y él escriba también, dice Artarjerges, rey de reyes, al sacerdote Esdras, honorable escriba de la ley del Dios de los cielos, etcétera. Yo mismo decreto que todos los israelitas que hay en mi reino, así como los sacerdotes o levitas que deseen marchar contigo a Jerusalén, pueden hacerlo. El rey y sus siete consejeros te envían a inspeccionar Judá y Jerusalén con la ley de tu Dios en la mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros han ofrecido voluntariamente al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Además, de toda la plata y el oro que puedas obtener en toda la provincia de Babilonia, así como las ofrendas que el pueblo y los sacerdotes se entreguen espontáneamente para el templo de su Dios en Jerusalén. Con todo ese dinero, encárgate de comprar toros, carneros, corderos, así como las correspondientes ofrendas y libaciones, y ofrécelos en el altar del templo de su Dios en Jerusalén. Con el resto de la plata y el oro, hagan lo que a ti y a tus hermanos les parezca que esté más conforme con la voluntad de su Dios. Los objetos que te entreguen para el culto del templo de tu Dios, llévalos a Jerusalén ante la presencia de Dios, y todo lo demás, y todo, perdón, y todo lo demás que necesites para el templo de tu Dios, lo que debas aportar, puedes tomarlo de la casa del tesoro del rey. Y yo, el rey Arterges, ordeno a todos los tesoreros del otro lado del río que todo lo que les pide el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se lo proporcionen puntualmente, o sea, esto también va para los petiches, también aquello, hasta una cantidad de 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 vatos de vino, y 100 vatos de aceite, y sal sin taza. Que todo lo requerido por el Dios del cielo se le proporcione con diligencia para el templo del Dios del cielo. No vaya a enojarse con el reino del monarca y de sus hijos. También les hacemos saber que no se podrá percibir tributo, impuesto, ni arancel de ninguno de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, netineos, y servidores de este templo de Dios. Y tú, Esdras, con el conocimiento que posees de tu Dios, dispón magistrados y jueces que administren justicia a todo el pueblo que está al otro lado del río, esto es, a los que conocen la ley de tu Dios, y enséñasela a quienes no la conocen, y que se juzgue si es reo de muerte, de exilio, de confiscación de sus posesiones, o de cárcel a todo aquel que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey. Agradecimiento de Esdras a Dios por la misión recibida. Bendito sea el Señor, Dios de nuestros padres, que puso tales cosas en el corazón del rey para honrar el templo del Señor que está en Jerusalén, y que me dispensó su favor ante el rey, sus consejeros, y todos sus poderosos ministros. Yo, confortado por la mano del Señor, mi Dios, que estuvo sobre mí, reuní a los jefes de Israel para que subieran conmigo. Componentes de la comitiva de Esdras, capítulo 8. Ándale, aquí viene otra, otra, otra bandada de nombres extraños, pero ahí vamos, a ver, vamos adelante. Dice, estos son, permítanme, no le puedo quitar, apagar el volumen a este, ¿no?, a este programa, por eso me van a escuchar que estoy tomando, pero no es ni agua, es café. Pero bueno, dice, capítulo 8, estos son los cabezas de familia y las genealogías de los que subieron conmigo desde Babilonia durante el reinado del rey Artarjerjes. Ahí vamos, dice, de los hijos de Pinjas, Gersón, de los hijos de Itamar, Daniel, de los hijos de David, Hatus, hijo de Secanías, de los hijos de Paro, Zacarías, con, y con él, ciento cincuenta varones de su linaje, de los hijos de Pajat, Moab, Elia, Elie, O, Enay, hijo de Seragías, y con él, doscientos varones, de los hijos de Satú, Secanías, hijo de Yajasiel, y con él, trescientos varones, de los hijos de Adín, Ebed, hijo de Conatán, y con él, cincuenta varones, de los hijos de Lam, Isaías, hijo de Atalía, y con él, setenta varones, de los hijos de Cefatías, Cebadías, hijo de Miguel, y con él, ochenta varones, de los hijos de Joab, Obadías, hijo de Yequiel, y con él, doscientos dieciocho varones, de los hijos de Beni, Selomit, hijo de Yospías, y con él, ciento sesenta varones, de los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él, veintiocho varones, de los hijos de Asgat, Juan, hijo de Catán, y con él, ciento diez varones, de los hijos de Adonicam, los últimos, dice, cuyos nombres son Eliefetel, Yehiel, y Semaías, y con ellos, setenta varones, ay, perdón si escuchan los perros, porque están a todo lo que da allá afuera, en la calle, la comitiva, la comitiva de Esdras, prepara su marcha, los reuní junto al río que corre hacia Ayaba, y acampamos allí durante tres días, reparé en la gente del pueblo, y en los sacerdotes, y no encontré allí hijos de Levi, así pues, envié a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Yarib, el Natán, otra vez, Natán, Zacarías, y Melusán, jefes, y a Yoravib, y el Natán, prudentes, y les di instrucciones para Ido, que es jefe de la zona de Cacifia, y puse en su boca unas palabras para que las transmitieran a Ido y a sus hermanos, para que nos trajeran servidores para el templo de nuestro Dios, y como la mano de nuestro Dios era buena con nosotros, nos trajeron a un hombre inteligente, de los hijos de Machli, hijo de Levi, hijo de Israel, que se llamaba Serebías, que junto con sus hijos y hermanos, eran en total 18 personas, y también a Sabías, y con él a Isaías, de los hijos de Merari, junto con sus hermanos e hijos, en total 20 personas, y de los netineos, que David y sus príncipes destinaron al servicio de los levitas, 220 varones, todos ellos elegidos nominalmente. Allí, junto al río Ahabá, proclamé un ayuno para humillarnos ante nuestro Dios, y pedirle un feliz viaje para nosotros, nuestros pequeños, y todo nuestro bagaje, pues me había dado vergüenza pedir al rey refuerzos y caballería, para que nos protegiera de nuestros enemigos en el camino, pues habíamos dicho al rey, la mano de nuestro Dios está sobre los que los buscan, para hacer el bien, y su furor y su ira, están sobre los que lo abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios por todo esto, y él satisfizo nuestro ruego. Separé a doce de entre los príncipes de los sacerdotes, a Serebías, a Hazabías, y a diez de sus hermanos. Y les pesé el oro, la plata, y los objetos de regalo que, para el templo de nuestro Dios, habían ofrecido el rey, sus consejeros, ministros, y todos los israelitas que se encontraban allí. Pensé, pesé en sus manos, seiscientos cincuenta talentos de plata, cien objetos de plata que pesaban dos talentos, y cien talentos de oro, veinte copas de oro valoradas en mil dáricos, y dos objetos preciosos de excelente bronce, refulgente, como el oro. Y les dije, Ustedes son santos para el Señor, y estos objetos son santos. El oro y la plata han sido consagrados al Señor, Dios de nuestros padres. Vigilen y custodienlos hasta que los pesen en Jerusalén, en las dependencias del templo del Señor, ante los ministros de los sacerdotes, los levitas, y los ministros de los patriarcados de Israel. Los sacerdotes y los levitas recibieron esa cantidad de plata, oro y objetos para llevarlos a Jerusalén, al templo de nuestro Dios. Llegada de la comitiva de Esdras a Jerusalén. Partimos del río a Abá, el día doce del mes primero, camino de Jerusalén. La mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos protegía de la mano de los enemigos y de los que nos acechaban en el camino. Llegamos a Jerusalén y permanecimos allí durante tres días. El cuarto día, en el templo de nuestro Dios, la plata, el oro y los objetos fueron pesados por Meremot, hijo del sacerdote de Orías, junto con Eleazar, hijo de Pinjas, acompañado por los levitas, Yosabat, hijo de Josué, y Noaidas, hijo de Binuy. Se tomó nota de todo, lo pesado, enumerando los objetos y su peso. En aquel momento, los desterrados que habían regresado, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel. Doce novillos por todo Israel, noventa y seis carneros, setenta y siete corderos, y doce machos cabríos como ofrenda por el pecado. Todo fue ofrecido en holocausto al Señor. Esdras presenta sus credenciales. Y entregaron el edicto del rey a los sátrapas del rey y a los gobernadores del otro lado del río, que prestaron su apoyo al pueblo y al templo de Dios. Esdras se duele por los matrimonios con extranjeros. Después de todo esto, los ministros se me acercaron diciendo, No hemos separado al pueblo de Israel, ni a los sacerdotes, ni a los levitas, de las gentes del país que siguen con sus abominaciones, como las de los cananeos, hititas, pereceos, jebuceos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Y han tomado a las hijas de ellos para sí y para sus hijos, mezclando una descendencia santa con la gente del país. Incluso los ministros y funcionarios han llevado la iniciativa en este pecado. Cuando escuché estas palabras, rasgué mis vestiduras y mi manto. Me arranqué el pelo de la cabeza y de la barba y me senté desolado. Se reunieron junto a mí todos los temerosos de lo que haría el Dios de Israel a causa del pecado de los esterrados. Mientras que yo, desolado, permanecí sentado hasta la ofrenda de la tarde. En la ofrenda de la tarde me alcé de mi postración y rasgadas mis vestiduras y mi manto, doblé mis rodillas, extendí las palmas de mis manos hacia el Señor, mi Dios, y dije, Dios mío, me avergüenzo y me sonrojo de levantar mi rostro hacia ti, Dios mío, porque nuestras iniquidades se han multiplicado encima de nuestras cabezas y nuestra culpa es tal que llega hasta el cielo. Desde la época de nuestros padres, nosotros mismos, hasta el día de hoy, por tan gran culpa y por nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de otros países a la espada, el cautiverio, el pillaje y la vergüenza, como sucede hoy mismo. Y ahora, en un instante, tenemos la gracia del Señor, nuestro Dios, que nos ha permitido librarnos y nos ha dado un apoyo en su lugar santo. Nuestro Dios ha iluminado nuestros ojos y nos ha permitido revivir un poco en nuestra servidumbre, pues nosotros somos siervos y en nuestra servidumbre no hemos abandonado a nuestro Dios y nos ha dispensado su misericordia delante de los reyes persas, permitiéndonos revivir para levantar el templo de nuestro Dios y poner en pie sus ruinas y nos ha dado un lugar de refugio en Judá y en Jerusalén. ¿Qué vamos a decir ahora, Dios nuestro, después de lo sucedido? Pues hemos dejado los mandamientos que nos prescribiste por medio de tu siervo a los profetas, diciendo, la tierra a cuya posesión accedan ustedes es una tierra inmunda debido a la inmundicia de las gentes del país y a sus abominaciones que la cubren de un extremo a otro con su impureza. Por eso, no den sus hijas a sus hijos ni entreguen sus hijas a sus hijos, ni les procuren paz ni bienestar perpetuamente. Así se fortalecerán, comerán lo mejor de la tierra y la dejarán en herencia a sus hijos para siempre. Y después de todo lo que ha caído sobre nosotros por nuestras malas acciones y por nuestra gran culpa, una vez que tú, Dios nuestro, has obviado nuestras iniquidades y nos has permitido librarnos, ¿volveremos a quebrantar tus mandatos y a contraer matrimonio con los pueblos que tienen esas abominaciones? ¿No te enfadarías con nosotros hasta exterminarnos sin dejar a nadie que se librara? Señor, Dios de Israel, tú eres justo, pues algunos hemos quedado libres para el día de hoy. Aquí estamos en tu presencia, reconociendo nuestra culpa y por ella no es posible estar de pie en tu presencia. El pueblo cae en la cuenta de su pecado. Capítulo 10 Mientras Esdras oraba y hacía su confesión llorando, postrado delante del templo de Dios, se congregó junto a él una asamblea de Israel muy numerosa. Hombres, mujeres y niños que lloraban. El pueblo lloró mucho. Tecanías, hijo de Yejiel, de los hijos de Elam, respondió a Esdras diciendo, Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, tomando mujeres de las gentes del país que son extranjeras. Sin embargo, después de esto, aún queda esperanza para Israel. Nos comprometeremos mediante una alianza con nuestro Dios a despedir a todas las mujeres o sus hijos de acuerdo con el padecer de mi Señor y de los temerosos en los mandamientos de nuestro Dios. Se actuará de acuerdo con la ley. Levántate pues, perdón, levántate pues, este asunto recae sobre ti y nosotros estamos contigo. Sé fuerte y actúa. Esdras convoca al pueblo en Jerusalén. Esdras se levantó y pidió juramento a los príncipes de los sacerdotes, a los levitas y a todo Israel, de que actuarían así y ellos lo juraron. Esdras, que estaba delante del templo de Dios, se levantó y se marchó a la habitación de Jeho, de Jeho, ay perdón, Jeho, Jeho, Hanan, Jeho, Hanan, Jeho, Hanan, Jeho, Hanan, no puede ser. No puedo pronunciar ese nombre bien. hijo de el yacib y se alojó allí no comió pan ni bebió agua porque estaba muy dolido a causa del pecado de los desterrados corrieron la voz por judá y jerusalén entre todos los hijos del destierro de que se debían reunir en jerusalén y de que serían entregadas al anatema todas las posesiones de todo el que no llegara antes de tres días conforme al padecer de los ministros y los ancianos y de que ese sería excluido de la asamblea de los desterrados a los tres días se reunieron todos los hombres de judá y benjamín en jerusalén el día 20 del mes noveno y todo el pueblo se sentó en la explanada del templo de dios temblando por lo sucedido y también por las lluvias el pueblo confiesa su pecado esdras el sacerdote se levantó y les dijo ustedes han pecado y se han casado con mujeres extranjeras para que esto se añada al delito de israel ahora pues confiesen al señor dios de sus padres y hagan su voluntad sepárense de las gentes del país y de las mujeres extranjeras toda la asamblea respondió en voz alta si se hará tal como nos has dicho pero como hay mucha gente está lloviendo y nos faltan fuerzas para aguantar a la interperie y además no es asunto de un día ni de dos pues hemos sido muchos los que hemos cometido este pecado que se establezcan ministros nuestros para toda la asamblea y que todos los que hayan en nuestras ciudades que se hayan casado con mujeres extranjeras vengan cuando sean citados acompañados por los ancianos de cada ciudad y sus jueces hasta que se aparte de nosotros el ardor de la ira de nuestro dios por este asunto solo Jonatán hijo de Asael y Yaxías hijo de Tigbe se opusieron a esto junto con los levitas Mesulam y Zaptay que los apoyaron así hicieron los hijos del destierro Esdras el sacerdote escogió a unos hombres que eran los cabezas de familia de sus casas patriarcales a cada uno por su nombre y se iniciaron las sesiones para investigar los hechos el día uno del mes décimo el día uno del mes primero concluyeron lo referente a los el día uno del mes primero concluyeron lo referente a los hombres que habían tomado mujeres extranjeras lo que se había los que se habían casado con mujeres extranjeras despiden a sus esposas resultó que algunos hijos de sacerdotes habían tomado mujeres extranjeras de los hijos de Josué hijo de Yosadak y de sus hermanos Macías, Eliezer, Yarib y Godolías les dieron la mano con la promesa de que despidieran a sus mujeres y ofrecieran un carnero en sacrificio por su culpa de los hijos de Imer Hanani y Zebadías de los hijos de Harim Macías, Elías, Semaías, Yehiel y Usías de los hijos de Pazhur Elionai, Macías, Ismael, Natanael Yosabad y Elasa de los levitas Yosabat, Semeí, Kelahías esto es Kelita Petajías, Judá y Eliezer de los cantores El Yasib de los porteros Salum, Telem y Uri por parte de los israelitas de los hijos de Paros Ramías, Yisías Malquías, Mirayim Eleazar, Malquías y Benahías de los hijos de Lam Matanías, Zacarías Yehiel, Abí Yerimot y Elías de los hijos de Satú Elioenai Eliasib Matanías Yaremot Zabat y Aziza de los hijos de Jehoanán Hananías Zabay Atlay de los hijos de Bigbay Mesulam Malú Yedadías Yasub Seal Yaremot de los hijos de Pajat Moab Adna Kelal Benahías Macías Matanías Besalel Binú y Manasés de los hijos de Harim Eliezer Yisías Malakías Semaías Simeón Benjamín Malú Semarías de los hijos de Jasún Matnay Matata o Matata Zabat Elifelet Yeremai Manasés Semeí de los hijos de Beni Madai Amram Huel Benahías Bedya Calú Banías Maremot Elisa El Yasib Matanías Matnay Yasai De los hijos de Binú Semeí Selemías Natana Díaz Mag Nadvay Sasay Sarai Azarael Salemías Semarías Salum Amarías y José De los hijos de Nebo Yeyel Matatías Sabat Sebina Yidai Joel Y Benanías Todos esos se habían casado Aquí lo dice Todos estos se habían casado Con mujeres extranjeras Y despidieron a sus mujeres E hijos Se imaginan Qué duro Debe haber sido Para estos personajes O sea Conociendo el pecado Porque estaban desterrados Se habían casado Con mujeres O sea Cometiendo el pecado Pues Se casaron con Extranjeros Olvidándose de los mandatos De Dios Y miren Por amor a Dios Dejaron a Dejaron ir a sus familias Porque habían cometido pecado Entonces Hermanos Hasta aquí voy a dejar Bueno pues aquí termina Aquí termina el libro de Esdras Y este Si Dios lo permite Mañana continuamos con Neemías Ok Que también es Relativamente corto También tiene trece capítulos Nada más Pero eso sería ya mañana Si Dios lo permite Entonces me despido Les agradezco En verdad les agradezco Este Que hayan llegado Junto conmigo Hasta el final De este video Este Casi una hora Pues una hora exactito Miren Una hora exacta Exactamente Entonces para no Brincarme mucho La hora Les agradezco Grandemente Un saludo cordial Todos a todos Desde cualquier parte Que me escriben O que me escuchan Gracias en verdad Les agradezco a todos Les mando un fuerte abrazo Yo me despido Yo soy Marisela Y de mi parte sería Hasta la próxima Muchas gracias Y que Dios Les bendiga Gracias Gracias